En este instante es nada más. Algunos usuarios en las redes sociales han reportado cortes de luz en distintos distritos de la capital. Distritos como Surquillo, Surco, Miraflores, San Borja, Barranco, Chorrillos. Por más de 15 minutos no ha habido fluido eléctrico en estas zonas de Lima. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Precisamente nos enlazamos con Hans Berger, el representante de Luz del Sur, para que nos cuente qué fue lo que pasó y si ya se ha ido solucionando este problema. Lima Hans, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 Horas Mediodía. Buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes y poder explicarle a nuestros clientes lo que sucedió. Tuvimos un problema en una subestación de transmisión. Inmediatamente producido el hecho, nuestro equipo de emergencias le puso en acción y ya Dios gracias se logró resolver el problema. Ahora, ¿cuál es la situación a futuro? Es decir, ¿podría volver a ocurrir? ¿Ya está 100% solucionado este corte de energía eléctrica? ¿O están trabajando todavía las brigadas de emergencia en esta situación? No, ya está solucionado al 100%. Ya está todo en orden. De repente, algunas pequeñas zonas de la ciudad podrían estar sin luz todavía porque hay una parte que hay que cerrar en lugar, pero el grueso del problema ya está resuelto. ¿Cuáles son los distritos que se han visto afectados principalmente por este corte de energía, Hans? Parcialmente, zonas de Surco, de Surquillo, de San Borja, San Isidro, Miraflores, Barranco y Barranco, entre dos. Lo más importante. Bueno, ya entonces se ha solucionado este problema, este corte de energía eléctrica y para tranquilidad de los vecinos, las brigadas de emergencia de luz del Sur ya están trabajando en la operatividad plena del servicio de energía eléctrica. Muchas gracias, Hans, por estar con nosotros aquí en 24 Horas Mediodía. Gracias a ustedes. ¡Vamos!